Ya estamos de regreso en el show, sigue mandando todos tus mensajes, arroba Multimedios TV con el hashtag es show en el 6. Adelante señor, Ernesto Chavanna. Estamos de regreso Ramón Montoya, ¿cómo vas con el guiso? Cuéntame. Ya listísimo señor, ya preparamos los 30 huevos, ya fueron aquí separados toda la clara, son 3 huevos completos, aquí está la muestra. De donde se utilizó toda la charola, vamos a retirarlo aquí para que no se vea, no se vea feo. Entonces ya tenemos el sartén aquí preparado, puedes enseñar todas las claras de huevo que son. Y voy a introducir todos los 30 huevos, ahí van. Hijo de su... ¿Qué? Ahí está. Oye pues, si fueron las 30 claras y le agregamos una que otra. A ver, ahí no se ven, no se ven donde los partiste todo. Fueron nada más 3 yemas que pidió Conan, lo demás fueron 27 claras, aquí vamos a esperar, ya está previamente calentado el sartén. En lo que sale la clara, yo creo unos 5 minutos y estamos listos para que Conan empiece a introducirse estos 30 huevos. Vamos a ver si puede Conan. Ramón, mientras que bates tú eso, Rubí, si me puedes enseñar donde se quebraron los 30 huevos, porque a lo mejor mucha gente va a decir, pues no lo están mostrando. Puedes enseñar las claras de huevo donde las... Ya los mostramos con el... Yo aquí estoy de testigo, ahí están las 27 yemas, allá están las 3 y aquí están los huevos. 30. Ok, correcto. No, porque a mí me gustan hacer las cosas. Oye, me voy a comer 30 huevos. 30 claras, son 27 claras. Son 5 de más y aparte vengo cenado, pero lo hago, lo he hecho muchas ocasiones. Te hemos preparado una mesa hermosa para que tú estés solo aquí, además de hecho siéntate por favor. Oiga. Claro. Qué rico. Hombre, qué bárbaro. Pues no que me quieren. Yo te cuido. No, mire. Mira, mira la cara que pone de felicidad. Póndela, pón la repetición, por favor. Póndela, repetición. No, hombre, no se burlen así, de esa manera, no saben, que gracias a Dios soy muy fuerte, pero... Regrésala, regrésala. No, hombre, me da risa con lo que hacen conmigo. Gracias a Dios que no me duele nada. Ahí va con a mí. ¿Quién me la quitó? Yo creo que fue Natalie. Ah, fuiste tú, chavana. ¿Qué pasó, compañero? No, no, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nada. Yo ya vi neurosis que todavía sí es capaz de quitar, pero cuando veo las compañeras y te veo ante ti, me siento con confianza. Síguete burlándole, mí, ándale. Mira, yo te preparé. Porque te dije cabeza de tortuga, por eso. Ya, sin deténdole. Sí, sí. Aquí está, señoras y señores, el proceso de las 30 claras de huevo. Vamos con Ramón Montoya. Vamos a echarle... Se le cayeron los huevos. ¿Gustas un poquito de sal? ¿Gustas que le agregue un poquito de sal? ¿Quieres sal? Tráiganme un refresco. Bueno, ya, ya. ¿Que si quieres sal, papá? No, no, sal no, no. Nada de sal. Lo que es la sal y el aceite no lo consumo. Jamás. Estamos en este momento siendo testigos. Que no le ponga sal, señor Chavana, por favor. No, no le pusieron sal. Bueno. Solamente son tres huevos y 27 claras sin sal porque el niño no come sal y sin aceite. Y sin aceite. Yo no cocino ni con sal ni con aceite. Vean la mano santa que tiene Ramón Montoya con qué delicadeza la dulce mano. Agua de pepino. Agua de pepino. Mira, ¿ya te trajeron un refresco? Agua de pepino. Ya ves, te queremos. Hombre, qué bárbaro. Es agua de pepino. Agua de pepino. No, pues está bien. Le perdió para pasar las 30. ¿Alguna chica quiere acompañar a Conan? Trágame una silla para que... No, no, no. ¿Alguna chica? Gloria, por favor, acompaña a Conan. Voy a tener problemas. Mejor así le dejamos. ¿Por qué? No, no pasa nada. Por favor, Gloria. Aquí está Gloria. Gracias a mi asistente de Neurosis. No te dicen dos veces. Tú, Lolo, te acomodas. ¿Tiene hambre? Vamos a darle el micrófono a Gloria, por favor. Gloria, ¿se siente usted en este momento, no sé, cómoda? ¿Le falta algo? Pues estoy muy cómoda, pero como que Conan es el que está... ¿Incómodo? Pues en realidad sí. ¿Por qué? Pues porque no, no me gusta. ¿No te gusta? Porque lo pone nervioso. Aparte que no me gusta ella, no me gusta así que alguien se siente a comer, por decir, conmigo, porque siento yo que le falta el respeto a mi señora. No estás haciendo nada malo. O sea, yo le pedí a Gloria que se sentara ahí. Bueno, pues también. Mientras Ramón Montoya termina el guiso... ¿Cómo vas, Ramón? Ya, ya está quedando. Dos minutos más, tres. Le puse ahí unos jalapeños, Conan, para que puedas digerir un poco más el huevo si te gusta el jalapeño. Bueno, pues está despacio, cociéndose. Ahí está Ramón Montoya. Se le está pegando ya algo, pero es normal, ¿no? Es un huevo, es un huevo. ¿A quién no se le han pegado los huevos? Es normal que se le peguen los huevos. A mí siempre se me pegan. Es normal. Es... Siempre. Es normal. Y ahora, mientras termina Ramón Montoya, Big Neurosis se dio a la tarea de andar en la calle y crear conciencia en la gente sobre el cubrebocas, Neurosis. Oye, qué experiencia tan más grande. Que esta experiencia... Ahorita lo traigo aquí porque quería hablar, pero me lo voy a poner porque esto ayuda. Tengo que dar el ejemplo. Ajá. Como una persona pública, tengo que dar el ejemplo y aquí lo estoy dando. Excelente. Vamos a este... Este trabajo que hizo Big Neurosis en la calle. Conciencia sobre el cubrebocas. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. Póntelo. Vénate, güey. Espérame. Pues póntelo. ¿Pero por qué, güey? Otra otra. Póntelo, por favor. Perdón, güey. Buenas, estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ok. Veo que nos los tiene así. Pues póntelo. Sí. Póntelo. Se va a batallar con ustedes, de veras. Oye, estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, sí. Sí, o sea, te burlas. No. ¿Por qué a lo mejor no te lo pones? Ya, te la bañas. Ey, compadre, estamos en el uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. ¿Y por qué no te lo pones? Espérame, güey. Pues te lo voy a detener puesto. Hola, ¿estamos haciendo campaña del uso del cubrebocas? Ah, ok. ¿Pero por qué dices ok y por qué no te lo pones? Ah. Póntelo. Ok. Buenas, estamos haciendo una campaña para el uso correcto del cubrebocas. Ah. ¿Y por qué no te lo pones? O sea... Espérame. Pues sí, póntelo. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, buenas. Estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. ¿Cómo ven? No, pues bien. O sea, ¿ves bien tú eso? Sí. ¿Ves bien eso? Pues sí. Seguro que... ¿Y por qué no te pones el cubrebocas? Ah, perdón, perdón. ¿Eh? Hay que ponérselo. Buenas tardes. Estamos haciendo una campaña para el uso correcto del cubrebocas. Ah, ok, ok. Y veo que no lo tienes. No, sí lo traigo, sí lo traigo. Pues póntelo. Perdón, perdón. Oye, estamos haciendo campaña para el uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. Pues póntelo. Pues por eso. ¿Por qué no te la pones? No, pues... Póntelo. Espérame, espérame. ¡Bravo! Me gustó, me gustó. ¿Me gustó? Neurosis, me gustó. Gracias. Muy bueno. Like. Compare. Sí, jalo. Te voy a decir algo. Dígame. Póngase el cubrebocas. Nomás... Yo me lo pongo, nomás no va a decir por qué, que me lo ponga. Ahí está. Gracias. No, no vayas a protestar. No, porque se rompe la mesa. ¿Cómo vas, Ramón? Ya, ya está listo. Ya está quedando, señor. Estoy preparando aquí un poquito de jalapeño para que tenga un poquito de sabor. Ajá. No pica nada. Este, bueno, para que no te vayas a asustar. Ya le quité las semillas, le quité las venas al jalapeño para que no pique. Y bueno, ya le dimos vueltecita. Espérame, la receta es mía. A mí no me gusta el chile. El chile es agruras y... No, 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 no. Bueno, por si gusta, te lo pongo ahí. No, no le vayas a poner nada. No, no, chilito. No, no, chilito. No, no, chilito. No, papá, lo que tú quieres es lo que yo coma. No consumo yo tampoco chile. Me gusta comer a gusto. No me gusta comer así. Ay, ya está uno comiendo todo mal. Nada más para que se vea ahí que le dé color, Conan, que no se vea tan insípido el huevo. No, por favor. Pero si no te lo quieres comer, jamás lo pones a un lado. No le pongas chile, así tráetelo ya. Ok. Sírvelo, por favor, en el plato. Vamos a ponerlo ya de una vez. ¿Quién no va a comer a gusto con Gloria al lado? No, pues. Hasta parece papá e hija. No pasa nada, pues ella sabe que somos de la misma edad. Espérame, espérame, espérame. Yo tengo 26. ¿Tú cuántas veces tienes? Ay, 26. 26, pues claro, somos de la misma edad. Oye, Ramón, no puedes servirlo ya, Ramón. Ah, ya, aquí está. Lo quiere bien, Cosi. ¡Ándale, chef! En este momento son 27 claras y 3 huevos para Conan Big, porque él dice que eso es lo que cena normalmente. Ahí va para allá. Sí, se nota que ya vienes, pero de volada. Vámonos. ¡Qué bárbaro, eh! Ramón Montella. ¡Vá para allá! Con una paciencia. No tenía otro chef. Se olvida que estamos en un programa de televisión y que esto tiene que ser más dinámico, pero ahí viene.